Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás, no hay mil lados Yo sé que tú vas a llegar Los giras soles nunca dejan de girar Como a la orilla del mar El agua tiene con cariño que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los giras soles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí te haré Te esperaré, te esperaré Cuando la cierta es de que eres mío te amaré Porque sé que tú me fuiste Tú sabes bien que volverás Los giras soles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte floreter Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí te haré Te esperaré, te esperaré Con la tenta que respiro te amaré Porque aunque sé que tú me fuiste Tú sabes bien que volverás Los tirándoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Hoy girazoles te esperaron a llegar No preguntaron dónde estabas Ya lo giraron sin pensar Igual que ya nunca dejaron de esperar Hoy girazoles nunca dejan de girar Ya lo giraron sin pensar Ya lo giraron sin pensar Ya lo giraron sin pensar Ya lo giraron sin pensar